muy buenas noches que tal como estáis después del tremendo éxito del trolle al game que lo tenéis por aquí arriba por aquí por aquí por aquí voy a hacer otro trolle épico esta vez va a ser un poquito diferente ya veréis vamos a darle caña aquí a esto muy buenas a todos hola quería preguntar por una promoción que tenéis y me han dicho que comprando tenéis una promoción ahora que vais a empezar comprando 20 salchichones ibéricos o algo así hay una promoción de un videojuego de black ops 2 que lo regaláis si a ver me ha llegado a mis oídos que tenéis una promoción que comprando 20 salchichones ibéricos de la marca hacendado nos regalice el black ops 2 el black ops 2 yo quería saber cuándo me puedo ir ya y esperar el black ops 2 si es un videojuego es una promoción que tenéis ahora en este yo quería saber cuándo me puedo llevar la tienda de campaña para esperar allí para ser el primero no 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 Le te he dicho Abandono O sea Abandono Madre mía Al final me van a arrastrar La llamada Y me van Bueno chavales Madre mía Me estoy partiendo la polla O sea Impresionante Ya sabéis Yo voy a ir A comprar salchichón ibérico Si os queréis venir Pues lo hacemos en un momento Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este troll mercadona El Black Ops 2 O sea Espero que os haya gustado Votadlo Me gusta a favoritos Y a ver si me ya Muchos likes Adiós Hola Muy buenas Quintana De Andrés ¿Qué puede darle? Hola mía Están diciendo Pon la red Que vais a poner en venta El Black Ops 2 El sábado ¿Es eso cierto? Pues no Eso no lo sabemos Ni nosotros todavía Y luego están diciendo También que el lunes Ya casi seguro Pues yo te digo Que nosotros en las tiendas La única información que tenemos Que sale es martes Y nosotros no nos dicen El día cuando O sea si lo adelantan No nos dicen Nosotros directamente Nos dicen en la tienda Pon la venta ya O sea que lo que estén poniendo Por internet Pues Todo mentira ¿No? Alegría Adiós Bueno venga 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 Adiós Adiós Ya cagaron las conchas De tu madre Adiós